Entre Cres en Familia Sorprendidos estamos de esta información en donde fueron apresados según la nota policial Infraganti, un raso, un sargento y un civil mientras se disponían a atracar una banca de lotería en el Algarrobo en Guanábano, Cayetano Germosén Imagínese usted cuando los que están llamados a protegernos pues están en estas acciones según se acusan al raso Reinaldo Medina Cuevas al sargento confesor Pérez Pérez y la otra persona que aún no ha sido identificada y se le ocupó 10.400 pesos que presuntamente lo habían robado a la banquera y 18.000 pesos los cuales no se conocen su procedencia en el caso también está implicada una mujer la cual logró escapar vamos a ver esa información increíble señores Ayer han abrazado a miembros policiales perteneciendo a Santiago donde una banca lo identifica como presuntos de todos en el beco de la vela asaltada en la próxima hora van a ser sometidos a la justicia ¿Qué rango tenían los policiales? 22 ¿El futuro de tu policía coronel? ¿Cuál será? La justicia de Sara ¿Hay un llamado a los policías que usted tiene aquí de turno? No hay un llamado a los policías de acá ¿Qué llamados usted le hace? Aquí siempre se incluye a los policías en ese sentido y mantenemos a un revés el compromiso con el pueblo con el trabajo ¿Cuál es la situación que los policías que hay aquí de abajo que están llegando a los sectores disparando sin saber a dónde van aquí? ¿Cuál es la situación? Yo no he escuchado denuncias ni cuando estaba ahora ¿Hay un hecho de que se lo han hecho? No, me hicieron la mecánica ¿Cuál es el hecho de que se lo han hecho? Mario Milito Milito La vía de luz de la voz Estamos investigados No, 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 no Gracias a José Grullón por enviarnos este reporte Igualmente le hace una pregunta con respecto a este video que está circulando en las redes sociales en donde se ven policías disparando Tres están siendo acusados de un atraco a una banca entre ellos dos pertenecientes a la Policía Nacional Están siendo investigados estos tres atracadores supuestos atracadores según nos dice la policía Y en ese mismo orden a continuación tenemos las declaraciones de Juan Comprés alias Guanchi que dice identifica a uno de los policías involucrados en el atraco él además agrega que fue uno de los que le puso droga vamos a ver y a escuchar en voz del propio Guanchi Para sorpresa de uno amanecer que vemos que tres policías activos en nuestra provincia y paella anduvieran atracando bandas de los perritos pero eso no termina ahí ¿Cómo es posible que uno de esos policías que supuestamente según una condición que designó el jefe de la policía estaban suspendidos en la institución de la policía porque hay alguno de esos que estaban en el caso mío cuando me colocaron la droga ahí ustedes pueden ver cómo está la policía en nuestro país la gente no le puede tener confianza ni en la declaración de que dice la policía su jefe principal y lo que dicen los policías locales o sea los voceros de la policía local me gusta que un policía que me coloque a mí 52 gramos de cocaína en mi vehículo y que supuestamente estaba suspendido anduviera atracando aquí en Moca varias bancas que ya están presos y hay que felicitar al coronel que está después de Moca que no importa que fuera policía o quien fuera lo importante es que cometieran un hecho y para que ustedes entiendan que la justicia divina no se equivocan la comisión que decidió el procurador general de la República el informe que Dios dijo que la droga que me colocan en mi vehículo no era ni de los policías ni mía y ahora se ve claramente y el pueblo va a ver como uno de esos policías que me colocan en mi vehículo ahí escuchamos a Wanchi Compres entendemos que esto va a seguir investigándose y darán con los responsables y es porque si tienen cámaras de seguridad si hay cámaras de seguridad es mucho más fácil que encuentren a los responsables los mismos celulares hay gente que quizá esté escondido que puede grabar